Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Vladimir Aguilar García, coordinador nacional de la corriente Foro Nuevo Sol, destapó este sábado en Morelia al diputado federal Silvano Aureoles Conejo como candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán. Tenemos al político mejor posicionado en todo el estado de Michoacán, de entre todos los partidos, que es el diputado Silvano Aureoles Conejo. Sin lugar a dudas es la propuesta de Foro Nuevo Sol, pero más allá de eso estamos trabajando para que sea la propuesta de todo el partido. En este sentido, el diputado Aureoles Conejo admitió que por méritos propios su nombre se encuentra entre los más posicionados para buscar la candidatura a pesar de lo lejano de los tiempos electorales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La Secretaría de Educación Pública pospuso en Michoacán la aplicación del examen a docentes para ingresar a educación básica, programado para este 12 de julio, luego de determinar que no existían las condiciones para realizar el proceso. Recibimos una notificación de la Secretaría de Educación Pública en relación a que se pospone la aplicación del examen para ingresar al servicio profesional docente. El argumento que ellos dan es las condiciones existentes como que no eran propicias para su aplicación y en fecha posterior les vamos a notificar a todos los estudiantes vía electrónica, les vamos a notificar cuándo se aplicará el examen. Al respecto, Eugenio Rodríguez, secretario técnico A de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, negó la existencia de algún acuerdo previo para cancelar la evaluación. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con miras al séptimo campeonato de Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, el cual se efectuará del 7 al 14 de noviembre en Morelia, se realizó la concentración en el Complejo Deportivo Bicentenario para seleccionar a los jóvenes que representarán a México en dicha competencia. Guadalupe Rojas Torres, entrenadora nacional de natación para personas con síndrome de Down, informó que Noé Figueroa, Milagros García e Iram Abid fueron los tres morelianos que estuvieron en la concentración al lado de compañeros de 12 estados diferentes. Finalmente, se informó, los organizadores están buscando conformar a una selección nacional de entre 35 y 40 jóvenes quienes participen en la competencia nacional contra los representantes de casi 30 países. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El déficit de atención es una de las causas más comunes de tensión neurológica en los niños y que ha incrementado en los últimos años, afirmó Maday Piña, neuróloga del Hospital General Nº 1 del IMSS, Morelia, Charo. La especialista explicó que los padres y maestros deben poner atención en tres aspectos, la hiperactividad, la impulsividad y la distracción que muestran estos niños. La hiperactividad, que la hiperactividad se manifiesta por el hecho de que los niños se mueven continuamente, son niños que no pueden estar quietos. Después sería la impulsividad, la impulsividad se refiere a aquellos niños que no miden el peligro, son impulsivos. Y finalmente la inatención o distractibilidad, son niños que no ponen atención en lo que hacen, frecuentemente están distrayéndose. Señaló, los padres de familia pueden percatarse que su hijo presenta déficit de atención tanto en el hogar como en la escuela, cuando mantienen el mismo patrón de conducta por lo menos durante seis meses. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Elementos del Ejército Mexicano localizaron y desmantelaron un laboratorio de droga sintética en la ranchería de la escalera, municipio de Charo, Michoacán. El laboratorio, ubicado en el predio La Joya, en plena zona boscosa de este municipio, conlindante con la capital michoacana, fue descubierto por una llamada anónima que informó a los militares sobre las actividades ilícitas que se realizaban en el lugar. En el predio, los militares, acompañados por elementos de la Policía Federal Ministerial, localizaron en una construcción rústica de madera, ramas y lonas, unos 50 kilos de sosa cáustica y varios tambos con diversas sustancias químicas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Un saldo de seis personas fallecidas y ocho lesionados dejaron este sábado tres accidentes automovilísticos registrados en Taretan, Uruapan y La Piedad Michoacán. El primer caso se registró poco antes de las dos de la mañana de este sábado sobre la autopista Siglo XXI, en el kilómetro 1 del tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de la desviación a Lázaro Cárdenas. Ahí dos hombres, uno de aproximadamente 35 años y otro de 55, perdieron la vida al quedar prensados entre los hierros retorcidos de una camioneta gran Cherokee color gris y un Jetta color negro, ambos con placas de esta entidad federativa, que se impactaron de frente cuando la camioneta invadió el carril contrario para rebasar. El segundo hecho se registró la tarde del sábado en el cruce de la avenida Chiapas y la calle Moctezuma en la cabecera municipal de Uruapan, cuando un autodeportivo Ford RS color verde y placas de circulación PPA 7314, que era conducido a exceso de velocidad, se impactó contra un auto tipo Bora color gris y placas PRM 5342. Finalmente, a las 21.30, un choque de frente entre dos vehículos originó la muerte de tres personas y dejó con lesiones graves a más en el municipio de La Piedad. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Un saldo preliminar de un civil muerto y un lesionado dejó la noche de este sábado un enfrentamiento a balazos entre integrantes de un grupo armado y elementos de la Policía Estatal y la Fuerza Rural en el municipio de Tlazazalca, Michoacán. Los hechos se registraron al filo de las 20 horas, cuando los uniformados de ambas corporaciones realizaban un operativo de vigilancia y al circular a la altura de la comunidad del Tecolote, fueron agredidos por varios sujetos que portaban armas de grueso calibre y granadas de fragmentación. Los uniformados repelieron la agresión de los sujetos que dispararon en su contra decenas de balazos con rifles AK-47 AR-15 y tres granadas de fragmentación, de las cuales sola una detonó, lo que evitó una tragedia ya que los artefactos quedaron tirados cerca de las unidades policíacas. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.